Wernher Díaz, el avatar, vas a integrar o vas a jugar con los Prados este año, el año pasado y el antepasado estuviste con San Lázaro, cuéntanos sobre esta integración a este club. Bueno, primeramente darle las gracias a Dios por la integración, segundo, por la confianza que Víctor Hans se depositó hacia mi persona y mi talento. Para nadie es un misterio que en los años anteriores el equipo que tuve me dieron una oportunidad de formar parte del equipo, pero no un papel importante como lo andaba buscando, como jugador profesional, como todo jugador que busca su bien para continuar en este medio. Y buscando oportunidades en otro equipo, Víctor Hans se me pudo acercar y me dio la oportunidad de que yo pueda formar parte de un buen plan de juego dentro de este equipo que es el equipo de los Prados. Ya te ha dicho el dirigente cuál va a ser tu rol dentro del conjunto. Aún como dijo en la entrevista anterior allá con el grupo, todavía él no tiene algo definido, porque si no se dan cuenta todavía no han llegado los refuerzos del equipo. La contratación de Alberto Zuna fue hace unas horas atrás, fue hoy mismo. O sea, hay mucho que engranar todavía y gracias a Dios tenemos tres, cuatro días para tratar de hacer eso que nos falta. Tú siendo todo un veterano a nivel del torneo superior, ¿qué puedes añadir a este conjunto al igual que Alberto Cebollito Zuna? Bueno, vengo a dar parte de mi conocimiento durante todos estos años que he estado con altas y bajas, como cualquier otro ser humano en cualquier deporte. Vengo a aportar mi granito de arena y mi conocimiento para ayudar a los muchachos también y darle algo de lo que yo he cogido también de este deporte. Si ha sabido de que el conjunto de los Prados no sale como dentro de los favoritos, porque está en un grupo bien difícil, ¿qué puedes decir el avatar sobre esto? Bueno, nosotros nos caracterizamos porque somos un equipo realmente de pocos nombres, como la gente ya define. Hemos sido muy menopreciados, pero para nadie es un misterio que siempre ha sido así. Sí, ellos han dado muy buena batalla años anteriores, antes de mi presencia aquí. Espero que con mi inyección podamos salir por la puerta grande, primero con el primer objetivo que es la clasificación. Ellos no tienen nombres, pero tienen mucha hambre de crear sus nombres, cada uno de estos muchachos. Y en los fogueos también han demostrado mucha gallardía dentro de la cancha. Tú eres un jugador muy activo en las redes sociales y nos gustaría que tú despidieras esta entrevista de tu forma peculiar, como lo hacen en las redes sociales. Bueno, esas actividades en las redes sociales son parte de mi alegría como persona que yo soy. Tengo un hashtag que se titula Sindicutee. Tengo también lo que es el Avatar Team, que viene siendo en español equipo Avatar. Y vas a apoyar el torneo que tiene muy buenas expectativas, atentamente el poderoso e inolvidable Avatar. Gracias.